Argentina a lo largo del año, gracias. Vamos ahora, bueno, Argentina este año, sequía no, se salvó de la sequía, pero el coronavirus chino, cómo está impactando, cómo puede impactar en la economía argentina. Está Marcelo Elizondo, un consultor especialista en temas de comercio internacional. Muy buenas tardes, Marcelo, gracias por atendernos. Un gusto, gracias por el llamado, Luciana. Marcelo, ¿cuánto hay de real del impacto que pueda tener el coronavirus chino en la economía argentina? Todavía es potencial, pero hay luces de alarma. Está focalizado el inicio del problema en China, esto probablemente impactará en la velocidad de crecimiento de la economía china. China es el segundo principal mercado para las exportaciones argentinas en el mundo, con unos 4.500 millones de dólares de compras de productos argentinos, sobre todo productos de origen agropecuario. Si, como es previsto, la economía china, como efecto de esta aparición del coronavirus, que además se va expandiendo, esa economía se desacelera, es posible que haya menos capacidad de compra de productos argentinos por parte de los chinos. Si además esto se contagia a otros mercados, a otros países, y la amenaza existe, podría impactarse toda la economía mundial, y entonces allí es posible que el comercio internacional todavía muestre alguna reacción ya a nivel suprapaís. Esto es, el impacto en Argentina vendría desde el lado de China, y además hay una especie de efecto dominó de China impactando en la economía de otros países que también tienen relaciones comerciales con Argentina. Claro, insisto, primero porque China es el segundo principal mercado en el mundo para nuestras ventas, el primero es Brasil, el segundo es China. Segundo porque China es la segunda mayor economía en todo el planeta, China sola genera 15% de todo el producto mundial, de modo que hay muchos países expuestos a China, y si esto desacelera la economía china, esto impactará en las relaciones de comercio, inversiones financieras, y de proyectos de empresas en China y en la región, por parte de capitales de muchos orígenes. Entonces, esto podría ir impactando directamente en otras economías, podría afectar tipos de cambio, podría afectar... Por ejemplo, ¿Brasil es muy chino dependiente? Sí, claramente. O sea que si Brasil tiene problemas con China, también vamos a tener nosotros problemas con Brasil. Por supuesto, China es el principal mercado para Brasil en el mundo, y además también le compra comoditas a algunos agropecuarios, otros minerales, por lo que también podría impactar en las exportaciones brasileñas, como podría impactar en las exportaciones europeas a China o las norteamericanas. Pero además, advertamos que es posible que esto del coronavirus, incluso como foco, se traslade a otros lugares del mundo, por lo que quizás no ya como espejo de China, sino como foco autónomo, empiece a impactar en algún otro mercado, sobre todo en el hemisferio norte. Claro. Marcelo, la sequía fue un tema clave en la Argentina en 2018, ¿no?, cómo impactó la productividad del agro y en el ingreso de divisas. ¿El riesgo del coronavirus tendría esa misma escala, esa misma envergadura en el caso del impacto económico en Argentina, o todavía más? Todavía no lo sabemos. No sabemos si el coronavirus se va a extender mucho en el tiempo, si se va a extender mucho en la geografía, si se va a focalizar y quizás consiga alguna reacción científica veloz. Francamente no lo sabemos. Está todavía muy descontrolado el proceso como para hacer predicciones. Sin embargo, si ocurriera, yo creo que puede impactar no solamente por el volumen de la demanda, sino por los precios. O sea, podrían caer los precios. Yo no creo que... ¿Cómo es esa lógica de que caen los precios en este contexto, o caerían? Porque si los principales demandantes demandan menos porque su economía se desacelera, eso hace que los precios internacionales, por debilidad de la demanda, se reduzcan. Bajo el precio para que alguien me compre, ¿no? Exactamente. Y además empieza a haber sobrantes de productos que no pueden ingresar en aquellos mercados que empiezan a demandar menos por sus problemas endógenos. Si esto además se contagia en volatilidades, en tipos de cambio o en cotizaciones, bueno, los ruidos siempre afectan el comercio internacional en general. Yo insisto que lo del coronavirus todavía no está tan claro en cómo se va a proyectar hacia adelante. Pero lamentablemente los indicios que tenemos no son buenos para nada. Y nosotros que somos vendedores de commodities somos los más afectados porque los que venden productos más terminados no tienen una exposición a oscilaciones de precios tan altos como nosotros que vendemos sobre todo commodities agropecuarios. Marcelo, dos cuestiones. El sistema financiero ya empezó a cruzar esta semana, el lunes negro, con una baja en varias bolsas del mundo, en las cotizaciones, y lo vinculaban con un modo risk off, o sea, baja versión al riesgo por parte del sistema global. Ese sí es un primer impacto medible del coronavirus. Sí, claramente, porque los inversores financieros son los primeros que reaccionan. Además son los que más fácilmente pueden deshacerse de una inversión y acudir a una inversión más segura. ¿Se impactó en Argentina en ese sentido también? Sí, en la Argentina hay en este momento malos comportamientos de los indicadores de las inversiones financieras por mezcla de la situación internacional y por la situación local. Nosotros estamos en pleno proceso de anuncio de renegociación de una deuda pública que no está convenciendo a los tenedores de bonos argentinos. Hay una sensación de que la Argentina no está conduciendo por el lado por el que los tenedores de bonos quieren esta primera instancia y eso también está impactando porque nosotros estamos afectados por la situación global y mucho por la situación doméstica. Claro. Marcelo, a veces uno está pensando en la economía argentina tan atada a los commodities como una economía de la Edad Media. Si llueve mucho y hay inundaciones nos va mal, si llueve nada y hay sequías también. Ahora hay otro episodio de la naturaleza en términos, bueno, un virus que se expande por el mundo. ¿Cómo se defienden los países con una matriz productiva tan basada en commodities? ¿Cómo generan escudos protectores que les permitan atravesar estas estacionalidades incontrolables? Lo primero que yo diría es que si la amenaza del coronavirus se confirma y el problema se extiende, la problemática va a ser general, no solamente para los que vendemos commodities. Los que vendemos commodities vamos a estar más afectados porque además de la caída en la demanda en volúmenes, los precios de los commodities son más volátiles. Pero probablemente eso desacelere toda la economía internacional. En particular los mercados financieros también se van a ver afectados y va a haber mucha gente que va a perder mucho dinero más allá de los commodities, por ejemplo, en las inversiones financieras. Ahora, en segundo lugar, en relación a los que vendemos commodities, básicamente todos los países latinoamericanos tenemos una gran exposición a la venta de commodities. Nosotros en el agropecuario, Chile en el cobre, Brasil en el petróleo o en los minerales, claramente no somos una economía como la medieval porque hoy los commodities tienen mucho más tecnología, conocimiento, ciencia incorporada, hay mucho más valor agregado. No, lo planteaba en términos de cómo impactan los efectos, los eventos naturales. Exactamente. La calidad del producto es muy distinta, pero la conformación de los precios y el modo en el que se traidea en el mundo en ese sentido también es más inestable y también estamos muy expuestos a las situaciones naturales, por supuesto. Entonces, ¿cómo se evoluciona, cómo se supera esa debilidad y mejorando la manufacturación en la oferta? Uno tiene que convertirse en alguien que avanza en la cadena de producción incorporando más conocimiento, innovación, ciencia, manufacturación y de ese modo está un poco más resguardado. Pero insisto, cuando hay problemas como este del coronavirus, los afectados son todos. En relación a esto de que estar más resguardado implica una diversificación de la matriz productiva. Esta es la idea. Sí, señor. Y yo te diría, no solamente en la visión antigua, en la que esa diversificación implicaba más industrialización, más manufacturación, sino en la visión moderna. Hoy la globalización en el planeta está más motorizada por el desarrollo de lo que se conoce como intangibles. ¿No ya? Servicios. Servicios, tecnología, información, innovación, patentes, propiedad intelectual, know-how, royalties. Mucho del saber incorporado es lo que se premia. Se paga más el desarrollo de saber, la diferenciación por la invención, la innovación, la tecnología, el capital intelectual, que por la vieja manufacturación física. Por lo que hoy la agravación de valor tiene que ir en el sentido de esta nueva modalidad de la globalización que es más intangible. Ese resguardo, bueno, Argentina soñada, Argentina soñada, Argentina año verde, va a llevar tiempo entrar en ese proceso. Pero te planteo otra opción. Hablabas de Chile como, bueno, expuesto también a estas cuestiones por él, la exportación de cobre. Ahora, Chile tiene esto que se llama fondo anticíclico. ¿Esa es otra manera de resguardarse ante situaciones de crisis inmanejables como las que ofrecen los eventos naturales? Sí, y me parece un tema muy relevante porque el mundo está mostrando mucha exposición a situaciones de volatilidad recurrentes. Claro. Ahora por una condición sanitaria como el coronavirus, pero puede ser por situaciones climáticas, el famoso cambio climático genera impacto económico, puede ser por volatilidades financieras, la globalización financiera ha expuesto a todos a reacciones potenciales muy rápidas de los mercados o lo que fuere, incluso volatilidades políticas. Vimos a fines del año pasado muchas capitales del mundo con reacciones de la gente en la calle y eso también tiene impacto. Por lo que me parece que una buena señal hacia adelante de todos los países va a ser ir generando preparaciones para más volatilidades que las que teníamos antes y estos fondos suelen ser un colchón por lo menos para enfrentar en mejor condición un evento inesperado. Ahora, Argentina tan atada al presente y a la urgencia y a la imposibilidad de controlar esta crisis en el hoy, la capacidad de generar fondos anticíclicos pensando en un futuro parece estar fuera de la política, ¿no? Sí, definitivamente. Los que generan fondos anticíclicos son los que logran crear más que lo que necesitan. Pueden ahorrar, sea que ahorra el sector público o sea incluso que ahorra el sector privado. En la Argentina el sector público es deficitario, gasta más que lo que recauda, ahí estamos con los problemas por la deuda pública y esa es la razón. Y el sector privado ahorra muy poco. En la Argentina tenemos una tasa de ahorro de 12, 13, 15% del PBI, es la más baja de la región, precisamente por la inestabilidad macroeconómica, jurídica y política de nuestro país que no alienta el ahorro local. De hecho, el argentino que tiene cierta capacidad de ahorro sale del sistema y lo lleva afuera, por ejemplo, en moneda extranjera. No ahorra el sector público, no ahorra el sector privado, eso afecta al presente porque hay una tasa de inversión muy baja, porque la economía crece con mala calidad cuando crece y no crece en muchas ocasiones como ahora, pero además te prepara peor para esta nueva condición de la economía internacional que es la exposición a volatilidades mucho más frecuentes. Dirías, Marcelo, que comparativamente con los países de la región, ya no digo con las grandes potencias, sino que con los países vecinos, estamos menos preparados en términos económicos para afrontar la expansión de esta epidemia del coronavirus. Yo diría que estamos menos preparados en términos económicos, yo no hablo de la condición sanitaria. No, 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 económicos. En términos económicos estamos menos preparados para enfrentar cualquier tipo de volatilidades, porque estamos viviendo al día y casi incluso ni siquiera al día. Estamos esperando que nos renegocien la deuda para tratar de conseguir algún financiamiento más. Tenemos un sector privado muy debilitado, que hace mucho que no crece, que necesita inversión para modernizarse, un sector público muy ineficiente y deficitario, una economía que vive del presente, vivimos en emergencia, en medio de un proceso de transformación de matriz de la economía mundial, que está avanzando, insisto, hacia una economía más basada en el conocimiento, que es la industrialización, en los intangibles, que en los corpóreos. La economía del siglo XXI es distinta al siglo XX, y obviamente nosotros estamos en la emergencia, y cuando uno vive en la urgencia no puede ir preparándose para el futuro. Marcelo, leía hoy que The Guardian, el diario británico, decidió no aceptar anunciantes que inviertan en recursos fósiles. ¿Eso es un signo de los tiempos y de lo complejo que es para Argentina pensar una matriz productiva basada en commodities, por ejemplo, petróleo o gas? Sí, y es un tema crítico, porque hace poco hablábamos en la Argentina del potencial de vaca muerta, como casi un recurso que nos permita salir del ahogo aún sin una modificación de fondo hacia una estructura más virtuosa. Vaca muerta es uno de los principales yacimientos de gas en el mundo, de esta nueva modalidad de producción de gas, que es lo que se conoce como shale. Sin embargo, nosotros estamos tardando en aprovechar ese recurso, porque hay dificultades para conseguir inversores, y los inversores no vienen por nuestra debilidad macroeconómica, jurídica y política, porque no concedemos garantías y seguridades, y el riesgo es que el mundo empiece a reaccionar ante esto del cambio climático y empiece a despreciar los combustibles fósiles mientras pueda, todavía la matriz productiva depende mucho de ellos, pero en la medida en que el mundo empiece a avanzar hacia la sustitución de los fósiles, nosotros podemos correr el riesgo de, si no invertimos a tiempo, quedarnos con un recurso potencial que nunca se actualiza, o por lo menos no lo hizo en la total dimensión en la que pudo. Marcelo Elizondo, clarísimo, muy importante tu observación y tu análisis. Muchísimas gracias por estas palabras. Gracias por la comunicación, un gusto. Gracias. Bueno, riesgos económicos en esta volatilidad ahora debida al coronavirus chino. Cambiamos de tema.